Un cucharón como este que tradicionalmente se usa en la cocina fue convertido en un mouse para las personas que tradicionalmente no pueden utilizarlo con las manos, ahora se puede usar con los pies. Dispositivos como este fueron creados por Felipe Betancourt, un paisa que sueña con llevar tecnología a las personas en condición de discapacidad de una manera muy económica. Cada día es más común el uso de dispositivos táctiles, celulares, tabletas y todo esto, pero no siempre es fácil usarlos para todos. Por ejemplo, una tableta, yo como la pongo, nosotros desarrollamos con una parrilla de arepa una base que permite ponerla en una posición más fácil para manipularla. Pero entonces, ¿qué pasa con una persona que le falten sus brazos, que no pueda manipularla fácilmente con los dedos? Pues con la cabeza tiene que haber una solución, pero el problema es que esto debe estar siempre en contacto con la piel, con los dedos. Entonces lo que vimos fue un lapicito táctil. Se amarra esto, que esto es un palo de una sombrilla, una gorra. Entonces le llama licornio para poderlo manejar con la cabeza. Me lo pongo en la frente. Esto aquí tiene un metalcito que va a ser el contacto para que funcione. Me lo pongo en la frente. Y así ya puedo manejar dispositivos con pantallas táctiles. Pues cualquier tableta, celular, lo que sea. Y simplemente es manejarlo con la cabeza. También tenemos este otro dispositivo. Esto está, es un mouse común y corriente, pero lo hicimos accesible con un desodorante de estos de rolón. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se corta la parte de arriba del rolón, se pega aquí, aquí. Esto lo pusimos sobre una base de celulares. ¿Y para qué nos sirve? Para que una persona, por ejemplo, que solo mueva la cabeza, va a manejar el mouse con la nariz y va a hacer el clic con el mentón. Entre más de 50 ayudas técnicas que hemos desarrollado, también pegamos en la parte recreativa. En este caso tenemos un control de videojuegos de Wii, el que es con el movimiento. Pero el Wii es 100% visual. O sea, la persona depende del televisor. Pero, ¿qué pasa para una persona con discapacidad visual para usar esto? O sea, sin ver, no puede jugar. No, sí puede. Sí puede gracias a esto. Es un software gratuito que básicamente se juega con el sonido, teniendo un control de Wii conectado con un sensor Bluetooth al computador. Es muy emocionante cuando estoy en alguna fundación y se acerca un usuario con discapacidad y yo veo esa dificultad para usar el computador. Y ahí mismo empieza uno como, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago para que la persona acceda? Pues yo sé que no va a tener los recursos para un aparato costoso. Y le puedo inventar con una parrilla de arepas, con un cucharón de plástico, con una cosa tan sencilla, algo que le permite usar el computador. Y sé que va a poder estudiar en el colegio, pero que después va a poder recrear y va a jugar lo mismo que juega el hermanito. Que, digamos lo que sí, ya más adulto va a poder trabajar, va a poder mejorar su calidad de vida con estos aparatos. Y realmente piensa uno que con cosas como esta va a poder cambiar el mundo.